Bailotea, bailotea Bailotea, bailotea Que el amanecer Que la rumba ya comenzó Que la noche está para nosotros Yo quiero verte modelando Que el burbuco es posible que me está llamando Que la rumba ya comenzó Que la noche está para nosotros Yo quiero verte modelando Que el burbuco es posible que me está llamando Permiso, que la gente que a mí me pone risa Que también la pongo eriza Como conmigo lo hizo y de brisa Si me hace quitar la cabeza Bótela con una conmigo Si, mamá Como la verdad le gusta jugar, le gusta como la música general Como la verdad le voy a terminar Porque esta noche no la vas a olvidar Que la noche se va a olvidar Bailotea, bailotea Que la rumba ya comenzó Que la noche está para nosotros Yo quiero verte modelando Que el burbuco es posible que me está llamando Que la rumba ya comenzó Que la noche está para nosotros Yo quiero verte modelando Que el burbuco es posible que me está llamando Oh, 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 oh A mí me gusta como mueve su cadera Oh, oh, oh Quisiera estar contigo la noche entera Si Oh, oh, oh A mí me gusta como mueve su cadera Oh, oh, oh Quisiera estar contigo la noche entera Baila, 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 saque sol Cómo, cómo Como no pelea, bailotea, 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 que la rumba ya con el sol, que la noche está para nosotros dos, yo quiero verte modelando, pero tu cuerpo es el que me está llamando, que la rumba ya con el sol, que la noche está para nosotros dos, yo quiero verte modelando, porque tu cuerpo es el que me está llamando, porque simplemente, la calle número uno, cuando dije Chucky, el que produce solo, directamente desde El Salvador, saludando a la linda gente, y la linda bonita gente, la tracha, Muchas gracias de corazón por venir esta noche aquí, y le agradezco al alcalde también por esta bonita fiesta. Así es, muchas gracias a mi amigo Mario Runguillo por invitarnos el día de hoy para acá, y al igual para el alcalde, muchas gracias por dejarnos participar en su bonito municipio.